Hola, Giselle Barreira, son las diez de la noche con nueve minutos veinticuatro grados Celsius y para complementar esta información tenemos detalles importantes por parte de nuestro amigo José Martín Cortés. ¿Cómo estás, José Martín? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucero? Y a todos muy buenas noches, bien, gracias. Bueno, pues, dinos, ahorita ya estamos, como tú lo habías mencionado, últimos días de junio, primeros días de julio, nos iba a caer la lluvia. Ya, afortunadamente, ya en la región sureste del estado de Coahuila, estamos gozando de este clima que es un poquito menos caluroso y con lluvia. Sí, efectivamente, y estas precipitaciones van a continuar en los próximos días, principalmente este fin de semana, justamente en este cambio de mes, continuarán presentándose estas precipitaciones de forma dispersa y que seguirán justamente también ayudando a las condiciones de temperatura que vayan siendo un poco menores todavía. Recuerden, estamos en verano, es normal que se sienta calor, pero nada que ver a lo que se tuvo en semanas pasadas, ya justamente este fin de semana y la próxima semana estarán más regulados estos valores térmicos, Lucero. Justamente aquí en esta primera imagen es lo que les quiero mostrar, el acumulado de precipitaciones que se estaría generando, al menos entre los próximos cinco a siete días. Resalta justamente la mitad centro-occidente del estado. Ahí en estos colores que ahorita van a estar viendo en la imagen, estarían justamente las de mayor cantidad en la entidad, que en promedio estarían rondando los 50, 70 milímetros. Justo en los límites con el estado de Durango, la región de La Laguna, podrían presentar la mayor cantidad de lluvias, mientras que en el resto del estado, ligeramente menores. Pero a fin de cuentas, lo bueno justo es eso, Lucero, que van a estar presentándose estas lluvias. E insisto, también lo más importante, el descenso en las temperaturas, entendiéndose este descenso como una condición de menos calor o para las personas que quizás no les gusta tanto el calor, que sería justamente más soportable. Para que se den una idea también, la zona de Saltillo, para los próximos días los valores térmicos podrían estar rondando entre los 26 a 28 grados Celsius, muy distinto y casi 10 grados de diferencia a lo que se daba con esta ola de calor de junio, que básicamente llegaron a los 40 grados. Entonces, sí, viene a ayudar este cambio en la circulación atmosférica lucero con estas lluvias a que se sienta más agradable. Extrame precauciones, ya lo comentábamos. Aunque son lluvias muy benéficas, algunas pueden tener ráfagas de viento, granizo, generar encharcamientos y en otros casos también escurrimientos que puedan ser un tanto peligrosos. Entonces, muy benéficas, pero sí, extremen precauciones. Oye, José Martín, platícanos, bueno, estamos hablando de estos primeros días, pero en general, ¿cómo vamos a estar en el mes de julio? ¿Qué se nos avecina? Bien, es un panorama relativamente bueno por el hecho de que ya no habría calor extremo y habría precipitaciones. No sería algo tan extremo en estas lluvias lucero, pero sí por momentos, como justo se está dando estos días, se pueden presentar durante julio. En esta primera imagen rápida, lo que también les quiero mostrar, serían los sistemas que a nivel nacional se van a estar presentando. La mayoría de estos serían sistemas inestables que justamente generan precipitaciones. Ciclones tropicales van a estar en el sur de nuestro país, como ya está el huracán Adrián y especialmente Beatriz. Habrá ondas tropicales, incluso un sistema frontal que estaría estacionado al sur de Estados Unidos, próximo a la frontera con Texas, se estaría presentando justamente en su región, además de vaguadas. Les digo, todos estos son sistemas inestables que estarían dominando nuestro país en el transcurso de este mes. Aquí lo pueden ver justamente. Lo más importante en cuanto a estas lluvias luceros serían la primera quincena de este mes de julio, que es probable cuando se presente la mayor cantidad de lluvias. Incluso, si les quiero mencionar, todavía no es seguro, pero en el Golfo de México, ahí pueden ver, cercano a la sonda de Campeche, frente a Veracruz, un sistema de baja presión, que es una circulación que va en contra de las manecillas de reloj. También se podría desarrollar y estar incrementando estas lluvias la próxima semana y tentativamente extenderse hacia mediados de mes. Vamos a ver primero cómo evoluciona, pero lo importante es que se movería hacia la región noreste del territorio nacional y eventualmente de seguir este escenario que les estoy comentando, pues también sería un factor para ocasionar lluvias. En la siguiente imagen pueden observar justamente los acumulados que por ahora los modelos o uno de ellos está dando como resultado. Vean, gran parte del territorio nacional existe o hay probabilidad de que se dé esta condición de lluvias. Los colores más en tono café serían indicando justamente acumulados de más de 100 o 200 milímetros, mientras que los azules serían acumulados en promedio por ahí de los 50 milímetros. Entonces, mayor o menor cantidad de lluvias, observen, Coahuila también tiene esta condición de precipitaciones que, insisto, es un pronóstico adelantado y quizá la región sur y occidente hacia la laguna y con ustedes en Saltillo es donde podría haber mayor cantidad de lluvias en las próximas semanas. Serían periodos, también quiero mencionar eso, Lucero. No es que todos los días vaya a estar lloviendo. Pueden llover dos, dejar de llover tres, luego volver a llover tres y dejar de llover uno, etcétera. A eso me refiero con periodos de lluvias. Entonces, así lo debemos de entender. Y resumiendo entonces, panorama de lluvias durante este mes de julio existe, claro que sí. Y lo bueno, un calor más regulado. No se espera ya ola de calor por el momento. Ay, bueno, pues un poquito de tregua. Eso lo necesitábamos. Pues muchísimas gracias, José Martín Cortés. Estaremos al pendiente en estos días de nuevos reportes y que nos platiques qué es lo que nos está deparando ahora sí esta cuestión meteorológica en el estado de Coahuila. Un abrazo muy grande. Que pases bonita noche y bonito fin de semana. Igualmente. Claro que sí, con mucho gusto le estaré dando toda la información conforme este mes pase y esperemos justo que las lluvias se presenten de buena cantidad. Gracias, extremas precauciones y muy buen fin de semana. Gracias, igualmente.